Los sectores sociales bloquearon pues esta madrugada en el sector de Parotani, ahí en Cochabamba. Esto fue a la altura del puente Parotani, exigiendo respeto a la constitución política. Piden elecciones judiciales, ¿ah? Entonces hoy anunciaron pues que este bloqueo va a ser indefinido. Denuncian que el gobierno ayer ha distribuido policías, ha inundado de policías los diversos sectores, pero igual la población cansado de lo que viene pasando en Bolivia, han bloqueado y el bloqueo es indefinido. Rechazan que este gobierno pues esté defendiendo estos magistrados prorrogados, ¿ah? Vamos a escuchar el pasaje de esta denuncia de Humberto Claros. Gracias, muy buenos días a todo el país. De esta manera reflejamos el bloqueo que se instala en el sector de Parotani. La presidenta de la coordinadora de las seis federaciones del trópico de Cochabamba hace conocer las determinaciones que se están asumiendo, escuchando las determinaciones, acatando las determinaciones del pacto de unidad. Bueno, primero que nada, muy buenos días a todo el país que nos escucha, a toda Bolivia. Realmente en el trópico de Cochabamba vivimos en los nueve departamentos de Bolivia de las diferentes provincias, regiones. Hoy nos hemos sumado a este bloqueo nacional contundente a nivel nacional, porque hemos visto la violación de la Constitución Política del Estado. Estos magistrados prorrogados no quieren denunciar a sus cargos y asimismo también hemos visto la incapacidad del gobierno que no ha podido convocar a elecciones generales de los magistrados. Hoy por esa situación nos encontramos en este bloqueo. ¿Va a ser indefinido, señor Mario? Va a ser indefinido porque realmente nosotros tenemos que escucharnos porque no podemos permitir que se viole la Constitución Política del Estado. En ese sentido, estamos hoy contundentemente en este bloqueo, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, todos, y también pedimos a la policía que ellos están para desguardar la Constitución Política del Estado, a la vez para desguardar al pueblo boliviano. En ese sentido, vamos a pedir siempre que ellos estén ahí junto a nosotros y no estén masacrando al pueblo. En ese sentido, ahorita estamos en el sector parotán y también estamos en otros sectores que nuestros hermanos, seguramente a nivel nacional, han podido darse cita para bloquear y de esta forma hacer respetar la Constitución Política del Estado. ¡Ya! ¡Queremos denuncias judiciales! ¿Cuándo? ¡Oy! ¡Cuándo, carajo! De esa manera, las organizaciones sociales, reiteramos, dos de la madrugada aproximadamente, lograron instalar este bloqueo en el sector de Parotani. La presencia masiva de organizaciones sociales también, por supuesto, la Confederación de Trabajadores Campesinos de Bolivia. La presencia policial que también está en este sector, están varados al lado del puente de Parotani. Mi hermano Humberto, a pesar de la fuerte presencia policial, las organizaciones sociales logran instalar este bloqueo, exigiendo el respeto a la Constitución Política del Estado y el llamado a las elecciones judiciales. Sí, muchas gracias, muy buenos días a toda la audiencia, a todos los que nos están viendo. Efectivamente, el gobierno traidor y fascista Lucho Arce ha dispersado, ha articulado toda una movilización de efectivos policiales, más o menos como desde las ocho de la noche ya, y aquí evidentemente ha llenado de policías. Pero a pesar de eso, aquí las bases se han empujado y acá está el bloqueo. Es un bloqueo masivo, son varios puntos de bloqueo de aquí hacia allá. Y bueno, está Lucho Arce, ha dicho que este bloqueo de aquí va a ser contundente, pero acá está con su policía más. Sigue esto. Nosotros estamos defendiendo la Constitución Política del Estado, ellos están defendiendo delincuentes instalados en el órgano judicial de manera ilegal, están usurpando funciones, nosotros queremos destituir el Estado de Derecho. Y un día como el 22 de enero, hoy día vamos a hacer retornar el Estado Plurinacional, porque lamentablemente Lucho Arce está restituyendo el neoliberalismo. Una tarea que Yanine Áñez no ha podido lograr, pero Lucho Arce Catacora está en ese afán, por eso estamos haciendo este bloqueo para defender el Estado Plurinacional. Esas son las palabras del hermano Humberto Claros, secretario general de la Confederación de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Y de esta manera las organizaciones sociales, reitero, están reforzando este punto de bloqueo en Parotani, Juventudes también, por supuesto, presente en este punto del bloqueo. Se espera la presencia de más organizaciones sociales que puedan masificar este punto del bloqueo, la presencia de cooperativas mineras de Sicaia y Irán, y también presentes. Más adelante estaremos con esas entrevistas a esta hora de la madrugada. Reitero, también Juventudes presentes para solicitar las elecciones judiciales en nuestro país. Mis hermanas, Juventudes presentes desde el día de ayer y se logra a las 2 de la madrugada instalar este punto de bloqueo. Muchísimas gracias, hermano José Luis. Nosotros desde ayer ya estamos presentes como organizaciones sociales, pero muy importante, aquí se ha podido ver entre hombres, mujeres, también hay personas mayores, porque eso es cuando al pueblo le duele desde el fondo del corazón, pues le toca nuevamente salir a las calles, salir a las caseteras, a hacer respetar nuestros derechos, a hacer respetar la constitución política del Estado. Tranquilamente nosotros hemos esperado de que la constitución política del Estado, como indica el artículo 183, las elecciones judiciales que tenía que haber sido ya en el año 2023, en mes de diciembre, y en el 2024, el mes de enero, ya tenían que haber ingresado nuevos magistrados para que haya una justicia sana, este secta, para de esa forma llevar adelante el país. Pero hemos visto desde el gobierno y desde aquellos legisladores que han incitado para que se pueda demorar, además de eso, gracias a eso, que hasta hoy en día sigan prosogándose lo que son los magistrados. Por lo tanto, nosotros hemos advertido, hemos indicado, hemos ido pacíficamente a vigilias, nos han deprimido, nos han gasificado. Hoy en día que nuestros padres, que las compañeras que han luchado aquellos años atrás, que han trabajado en la constitución política del Estado, hoy en día decimos que no se sientan tristes. Nosotros como jóvenes, ahora presentes, vamos a hacer respetar. Tal vez nuestros padres aquellos años atrás no tenían el estudio, no tenían el conocimiento, pero nosotros, gracias a la lucha que han dado, hemos tenido el conocimiento, la formación, y hoy en día, con las manos, en la mano de nuestra constitución política del Estado, nuevamente estamos aquí en un punto del bloqueo para poder hacer respetar e indicar a esos magistrados de que gracias al voto del pueblo han ingresado y de la misma forma van a salir gracias al pueblo boliviano que hoy en día nuevamente está aquí en las calles, ya que sea lluvia, que sea frío, que sea sol, pero aquí presentes sin levantarnos de acá del bloqueo. También quiero indicar al ministro de Gobierno y a todos los policías, a todas las instituciones. Cualquier cosa que pase de aquí adelante, ya sea en el bloqueo o en las calles, va a ser toditito la culpa de ellos, porque aquí no solamente hay mujeres o hay hombres, sino también hay mujeres con hijos, hay mujeres de tercera edad, por lo tanto, algo si pasa va a ser responsable directamente el gobierno por haber incitado al pueblo por no haber cumplido con lo que ha mandado el pueblo y hoy en día estamos presentes, por lo tanto, nos sentimos firmes, nos sentimos orgullosos de la lucha y estamos continuando en esta lucha. Gracias, palabras de la representante de Juventud desde el trópico de Cochabamba. Reiteramos, se avecina una lluvia por este sector, el cielo totalmente encapotado, nos dan el dato de que en Quillacoyo una torrencial lluvia cayó hace minutos más, sin embargo, la presencia de las organizaciones sociales, presencia masiva que reflejamos a través de las imágenes, a través de Radio TV Soberanía y las redes sociales, es evidente que se ha reforzado este punto del bloqueo en el sector de Parotani. Organizaciones sociales de Cochabamba dan cumplimiento a la red determinación, a las resoluciones del pacto de unidad y proceden con el bloqueo de la carretera en el puente Parotani desde las 2 de la madrugada y cobertura exclusiva de Radio TV Soberanía, transmisión en vivo también a través de nuestras frecuencias allá en el trópico de Cochabamba y también en el departamento de Cochabamba. Para Bolivia y el mundo entero, Radio TV Soberanía. Gracias. 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 Gracias.